Solano, va al preescolar, entró y lo abrazó a Agustín. ¿Te gusta Agustín como canta? ¿Te gusta Marama a vos? ¿Te gusta mucho? Sí. ¿Te va bien en el jardín, en el preescolar te va bien? Sí. ¿Sos buena en casa vos? Sí. Ay, mi amor, por Dios. ¿Con quién vino mamá? ¿Con quién vino? ¿Dónde está? Bombón, y mamá y papá, ¿eh? No, mamá y primo. Mamá y primo, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver como canta. Bueno, señores, va a cantar Jasmín. ¿Vamos a la pausa y la dejamos para el otro bloque? ¿Canten y cierren? ¿O ahora quieren? No, ahora, Marcia, ahora. Bueno, a ver, atención. Bueno, a ver, yo me voy a quedar acá, a ver, a ver cómo cantan ustedes, yo voy a ver. Bueno, va a cantar Loquita de Marama. A ver, bueno, ¿quién va a arrancar a cantar acá? Va, música, va. Arrancamos los dos. Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, brindis y vasitos arriba, tú te pones loquita mamita, baila, baila. ¡Buenos! ¡Vamos! ¡Mira, arriba, arriba, las palas, arriba! Estoy ansioso por estar solo tú y yo. Me das un grito a una copa y dijimos que hablamos, y en verdad nos sentamos. Si tú te acercas con esa boquita, perderé el respeto que se necesita. Bailecito sensual, sabes que esto va a terminar mal. Tú y yo fuera de control, soy tu cuerpo, te gustó, acepto que estás muy linda. ¿Qué? ¿Cómo sueles estar? Tú te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, un brindis y vasitos arriba, y tú te pones loquita mamita. Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, un brindis y vasitos arriba, y tú te pones loquita mamita. ¡Ay, la nena por mamita! ¡Mamá! Y él también arriba, dice... Estoy ansioso por estar solo tú y yo. Me das un grito a una copa y dijimos que hablamos, y en verdad nos sentamos. Si tú acercas con esa boquita, perderé el respeto que se necesita. Bailecito sensual, sabes que esto va a terminar mal. Tú y yo fuera de control, soy tu cuerpo, se gustó. Acepto que estás muy linda, ¿cómo sueles estar? Tú te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, un brindis y vasitos arriba, tú te pones loquita mamita. Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, un brindis y vasitos arriba, tú te pones loquita mamita. ¡El aplauso fuerte para el camino! ¡Vamos a la pausa! ¡Vamos a la pausa! ¡Señores! ¡Fuerte el aplauso para Canfín! ¡Vamos a la pausa!